¡Suscríbete al canal! Y luego con eso de la jalada de la pandemia, me decía una señora, es que no es una jalada, le digo no, es una jalada, yo no dije que el virus no existiera, es una jalada porque vino a alterar la vida de todos. Y ahorita hubo muchas luchas clandestinas, pero te querían pagar 50 pesos, mejor me quedo atrás de la mesa vendiendo, o en la boutique de lucha libre del escorpión dorado, que es de la familia, atendiendo a la gente. Escorpión, ¿cómo da sus primeros pasos en el cuadrilátero? De niño, ahora sí que mi papá me llevaba al gimnasio y ya estoy jugando. Hay incluso una anécdota con los hermanos Muerte en Paz Descanse, el primer junior. Este, estaba mi papá, no me acuerdo si en la San Juan o en Altavilla, luchando contra los hermanos Muerte, lo tenían bañado en sangre. Me subo al ring, tendría yo 6, 7 años, no me acuerdo la verdad. Y me separa mi papá a la lucha, aunque estaba bañado en sangre, me baja patadas del ring. Bájese que me van a descalificar. Años después, con la esposa del profesor Annalise, ya ves que ella hacía las funciones ayer en el Palacio de los Deportes, lo del novato de Odeiro. Me toca enfrentarme justamente a la siguiente generación de los hermanos Muerte. Veintitantos años después se vuelven a encontrar en Versión Junior. Y gracias a Dios, cuando el gallo tapado creó el primer grupo de los juniors, me toca enfrentarme a la tercera generación de los hermanos Muerte. Desgraciadamente, en el mismo evento, en la 2 de junio, se hizo un evento de juniors, eran los Tigre Metálico, de plata y oro, juniors, contra el hermano Muerte, juniors, bueno, el primer hermano Muerte, y Scorpion Dorado, juniors. De ser rivales nos tocó subir en esa lucha, ¿quién diría que ocho días después él falleciera? Y a su hijo, al hermano Muerte, yo le digo, bueno, ¿qué me darías por las últimas fotos de envidio de tu papá? Lo que quieras, dice su mamá, no se lo puedes dar. No, sí, le doy a Scorpion lo que quiera. Digo, no, no puedes, no puedes, no, ¿qué? Dice, ¿por qué no puedes? Le dice su mamá, porque lo que quiere ya lo tiene, tu amistad. Y se soltó llorando. ¿Cómo ves? Sus bonos empezaron a subir cuando hay una lucha de máscara contra máscara contra otro Scorpion, inclusive ahí por el nombre. Sí, ese Scorpion es actualmente Killer Jr., sobrino del Killer. Iba a ser por máscara contra máscara, pero terminó siendo por el nombre, y después Supermuñeco en paz descanse lo destapó a él, quedando yo libre. ¿Qué le falta a Scorpion Dorado Jr. a hacer en la lucha libre? Yo creo que muchas cosas, seguir conviviendo con la gente, hay mucha gente, muchos compañeros que no le hacen caso a la gente cuando por ellos estamos en el lugar donde nos colocan. Nosotros nos debemos a la gente, fuimos a hace, cuando empezó la pandemia, que empezaron a cancelar los eventos masivos, a San Miguel de Allende Chalma, ahí está por el reclusorio norte. La primera lucha estuvo mala, la segunda igual, no fue la siguiente, nos tocó subir a nosotros en la especial, cuando era una semi, y el mismo señor que estaba anunciando se agarró, narrando, con pura lucha clásica, la gente está contenta, está entretenida, disfrutando del evento, sin necesidad de que aventarse a lo loco, agarrar cosas ajenas. Así que, esa vez me dieron, me dieron una pasada, estaba luchando, tendría, pues de la operación todavía ni cumplí, me operaron de emergencia del apéndice, y no tenía yo ni un año cuando ya estaba yo luchando. Un doctor me regañó, me dice, dejarás de ser el luchador, hijo del luchador, y andas aquí. Y le dije, gracias a Dios, todo está bien. Lo que sí es que, sentiste que te quemaba porque no haces su ejercicio, pero aquí estamos. Me decía el compañero, no manches, tu herida. Le digo, mira, van a pasar dos cosas. No pasa lo que todos queremos, quedar arriba del ring, entregándonos al público, o no pasa nada. No pasa nada que aquí estamos, aquí ahorita en el bosque de Tláhuac, en esta expo, conviviendo, están juntas. La feria de la lucha libre, expo lucha libre independientes, y lucha convivencia. Los tres grupos, disfrutando de la gente, de este bello bosque. Ahora sí que vengan a disfrutar de este evento, en convenio de su familia, a solerse un ratito, y a tomar su foto con su luchador favorito. Nos acompañan Super Astro, Coco Amarillo, Migala, Klima Primero, Jaque Mate Junior, está Cartabraba, Minisangre Chicana, la hija de Alas Charro, de Caín, ahora sí que grandes estrellas. Vengan allí nuestros amigos de Calentando la Lona. Como está el micrófono, no veo el nombre. Dicen que la lucha quita, pero también da, y una de las satisfacciones que tuvo también es haber trabajado al lado del Dr. X, ya fallecido. Gracias a Dios. Dr. X era mi compadre. Él trató, actualmente en frente del Walmart, donde se iba a revivir la arena azteca, la nueva arena azteca, está una gasolinera. Ahí él programaba. Me dice, compadre, no vayas a arreglarte, yo te arreglo. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que a los ocho días me toca. El programa original fue Mr. Niebla en paz descanse, Apolo de Plata y Escorpión Dorado Junior, contra el último guerrero, Dr. X y el Fantasma de la Ópera. Desgraciadamente al Fantasma de la Ópera lo saltaron. Entonces fue Maravilla López. Y por el otro lado, se lastimó, se lesionó también Mr. Niebla, y fue el hijo de Lismar. Y gracias a Dios la lucha salió a todos. Con decirte que mi papá se llevó, en paz descanse, se llevó la cámara, se le olvidó tomar fotos de esa lucha. No tengo ni una foto con mi compadre luchando. Pues un excelente recuerdo, y mire, permítame tantito. ¿Qué recuerdo le trae esa máscara? Una gran persona, un gran amigo, excelente luchador y gran ser humano. Y no porque el cafecito no esté ya con nosotros, no se le olvida. Incluso, un día de estos que voy a invitar a la boutique, ahí tengo un altar donde está justamente mi compadre Clemte, Dr. X. Está mi padrino en paz descanse, el villano tercero. Está enseguida mi papá, el escorpión dorado. Al lado de él, no me acuerdo si está este Dr. Caronte. No, ya me acordé, está mi profesor, el hombre Bala. Dr. Caronte, que era amigo de la familia. Está el hermano muerte. Nada más me falta poner en ese altar familiar a Supermuñeco y al halcón fantasma, que es papá del, ahora sí que del alacrán dorado, mi pareja con el que somos campeones intercontinentales de parejas. Pues muchísimas gracias por este espacio y pues si nos haces la invitación a los siguientes eventos que vaya usted a organizar. Pues yo no los organizé, nos invitaron, gracias a Dios. Ahora sí que a mí me dicen, oye, pues decirnos a quién podemos invitar, con mucho gusto. El 30 de abril vamos a estar en el Mujam, con Lucha Convivencia. Me acaban de avisar que el 20 tenemos un evento con Espolucha Libre Independiente, pero no sé, no me han dicho dónde. El 23 y 24 de abril vamos a estar justamente en el gimnasio Raúl Ratón Macías. Ese está aquí en la colonia Estación Tláhuac, en la calle Espino Suárez Sin Número, a un lado del mercado de la estación. Ahí va a haber una expo de tatuajes y aparte va a haber, combinada con varios luchadores, vamos a ir a vender nuestros productos y va a contar con función de Lucha Libre. Muchísimas gracias por su tiempo. De nada, para servirte cuando quieras. Ya sabes que aquí está tu amigo, Scorpion Dorado Jr.